Que se llamaba información eliminada. Ustedes recordarán. ¿Qué hacíamos en la información eliminada? Lo que hacíamos en la información eliminada era, su número dice, eliminar una oración, una información. Y lo que vamos a hacer ahora es todo lo contrario. Ya no vamos a eliminar una información. Lo que vamos a hacer es incorporar una información a un texto. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que me ayudes con esto para poder ir recordando un poco. ¿Vale? ¿Cuáles eran los dos criterios que utilizábamos para eliminar una oración? A ver, colócalo en el chat, por favor. ¿Cuáles eran esos dos criterios que utilizábamos para eliminar? Redundancia e impertinencia. Euler. Oh yeah. Esa es. Esa es. Redundancia e impertinencia. Y ahora quiero que seas un poco más específico. Cuando yo eliminaba por impertinencia, ¿cuál era el error en que caía la oración? O sea, ¿por qué eliminábamos por impertinencia? ¿En qué consistía la impertinencia? Colócalo ahí. Estamos recordando, ¿ah? Esto ya lo hicimos. Además, te lo enseñó la profesora Ana, así que no hagas que se moleste contigo. Cambiaba el tema, dice Miguel Ángel. No tenía que ver con el tema, Renzo, fuera del contexto. Contradicción, dice Euler. ¿Ah? Ya. De todos los demás están bien. Euler no sé por qué sigue pensando en... Está pensando en alemán, en realidad. Sí, está. Probablemente. Está pensando en Deutsch, en Deutsch. Bueno, está bien, está bien. En el caso de la impertinencia, lo que ocurría es que las oraciones... Ah, o cambiaban el tema, o cambiaban el enfoque, ¿no? Pero básicamente había un problema de eje temático, ¿no? Entonces, básicamente esa era la idea. ¿Y en la redundancia? ¿Qué pasaba en la redundancia? Vamos, gente, vamos. Repetía datos y no aportaba nada nuevo, dice Michael. Qué bonito. Se repetía. Alejandro afirmaba una misma oración, dice Renzo. Se repetía. Info. Y así. Qué bonito. Qué bonito. Bien, ¿ah? Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Eso es lo que ocurría. Lo que ocurría básicamente era que se repetía información que ya estaba en el texto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, en la inclusión de información, vamos a hacer algo muy parecido. ¿De acuerdo? No vamos a eliminar, te decía, vamos a incorporar un enunciado, pero vamos a utilizar estos dos criterios como parámetros para verificar la respuesta. ¿Cómo es eso? Cuando yo incluya una oración, esta oración, ah, no debe ser impertinente. ¿Vale? O sea, no debe cambiar el tema. Punto número uno. Y número dos, no debe repetir información. ¿De acuerdo? No debe repetir información. Ya. Y si quieres, si quieres, ¿ya? No debe contradecir al texto. Ya, bueno. ¿Vale? Pero son parámetros que me van a permitir verificar que la respuesta que he elegido es la correcta. Porque cuando yo ya elegí la respuesta correcta, tengo que verificar que no esté repitiendo. Ni que esté cambiando el tema. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, mi estimado compañero. Es fundamental. ¿Estamos? Listo. Objetivos. Dice aquí, desarrollar la capacidad para seleccionar la información relevante en la composición global de un texto. Tenemos que, este, de una u otra manera, este, saber, este, identificar qué información es importante. ¿Verdad? Es importante para poder, este, responder, este, para poder armar una investigación, para poder armar un texto. Cuando tú estás en la universidad, vas a tener que hacer monografías. Y vas a tener que recolectar información, recolectar fuentes, ¿no? Entonces, tienes que aprender a seleccionar, ¿no? Y ver qué información es la más apropiada. Número dos, comprender el mensaje del texto y asociar las ideas considerando la coherencia y la cohesión del mismo. O sea, uno tiene que saber que todo texto siempre está vinculado, ¿no es cierto?, entre sí. Todas las oraciones están vinculadas entre sí. Cuando estamos hablando de que las oraciones tienen el mismo tema, estamos hablando de coherencia. Y cuando las oraciones están perfectamente enlazadas por conectores y referentes textuales, marcadores de discurso, etcétera, entonces estamos verificando la cohesión del texto. ¿De acuerdo? Es importante tomar eso en cuenta, ¿vale? Y una definición, pues la más fácil de todas. Ejercicio que evalúa la capacidad para identificar la alternativa que complete el texto, tomando en cuenta la coherencia y la cohesión interna. O sea, es un ejercicio que evalúa qué tan bueno eres incorporando informaciones en un texto. Manteniendo la coherencia y la cohesión. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ahora, para poder responder estas preguntas de inclusión de información, ¿de acuerdo? Tenemos tres mecanismos. ¿De acuerdo? La progresión temática, la referencia y los conectores lógicos. Yo particularmente voy a trabajar a la hora de revisar las preguntas con las referencias. ¿De acuerdo? Yo voy a trabajar con referencias. Específicamente con las referencias que están en la parte de abajo. Que dice ahí, anáfora, elipsis y catáfora. Ojo, mucho cuidado, mucho, 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 mucho ojo con esto. Los conectores lógicos que ya vimos, anáfora tantísimos, los conectores te permiten establecer cuál es la función de cada oración. Si yo tengo una oración en blanco, una línea en blanco, y la oración siguiente dice, porque tal cosa, entonces se entiende que la oración que está antes es la consecuencia o el efecto. Entonces yo debería buscar un efecto, ¿no es cierto? Que se vincule con la causa que he mencionado en la oración número cuatro, por ejemplo. Entonces los conectores son fundamentales. Si yo tengo un espacio en blanco y luego viene la oración número dos y me dice, pero, bla, 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 entonces se entiende que la oración número uno tiene que ser lo contrario de la dos. Porque el pero implica contradicción, implica oposición. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar el uso de los conectores, para qué los utilizamos. Es importantísimo eso, ¿verdad? Es muy importante. A ver, vamos con los referentes textuales. Tenemos tres de los que vamos a utilizar nosotros. La anáfora, la catáfora y la elipsis, ¿vale? Y tengo acá un texto chiquito, tres líneas, dos líneas y media, recontra fácil, como para ti, para que veas que somos brothers. Dice, Pedro se graduó en la uni. Él estudió la carrera de ingeniería civil. No quería ser uno más del montón. Por eso decidió hacer un posgrado en la mejor institución del mundo. El MIT, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Muchachos, al toque no más. ¿Quién es el protagonista del texto? Ponlo en el chat. ¿De quién hemos hablado? Recontra fácil, ¿sabes? Ya sabemos que el tema principal de nuestro texto es Pedro. Ahora, vamos a estudiar cada uno de estos referentes textuales, ¿vale? Empecemos con la anáfora. Vamos a ponerla de naranjita, ¿eh? De naranjita. Lee conmigo. Pedro se graduó en la uni. Él estudió la carrera de ingeniería civil. Amiguito, ¿a quién se refiere con él? ¿Quién es él? Pedrito. Este término, él, es un pronombre personal. Pero en este caso está funcionando como un referente. En particular, a este referente se le llama anáfora. La anáfora es un referente textual que hace alusión a un nombre o a una información precedente que está antes, justamente, del referente. Por ejemplo, si está la palabra él, ¿a quién es la referencia? A Pedro, que se mencionó de manera anticipada. ¿Correcto? La referencia textual llamada anáfora siempre alude a información que está antes, que antecede. ¿De acuerdo? Esa es la idea en el caso del anáfora. Siempre antes. ¿Cómo lo puedes recordar? Anáfora antes. Siempre antes. Información que está antes del referente. ¿Vale? Sigamos, sigamos. La catáfora, vamos a ponerla de color rojito. ¿De acuerdo? Sigue leyendo conmigo. Dice, no quería ser uno más del montón. Por eso, decidió hacer un posgrado en la mejor institución del mundo. El MIT. Muchachón. Según el autor del texto, ¿quién es la mejor institución del mundo? La UNI. El MIT. ¿Qué está poniendo? No, no. Por favor, pues, compañera. Están poniendo el MIT. El MIT. Correcto. Correcto. Entonces, lo que está haciendo la frase, la mejor institución del mundo es presentar al MIT. La catáfora, a diferencia de la anáfora, no hace referencia a información que está antes, sino que está después, de manera posterior. ¿De acuerdo? Esta funciona al revés. Mientras que la anáfora te recuerda una información ya dicha antes, lo que hace la catáfora es presentar tu información nueva. En este caso, cuando yo digo la mejor institución del mundo, inmediatamente yo debo pensar, ella va a presentarme a esta institución. En este caso, el MIT, el MIT. ¿De acuerdo? Así se le llama, así funciona la catáfora, mi estimado compañero. Así funciona la catáfora. Siguiente, de color azulito, la elipsis. Mira, la elipsis tiene una peculiaridad. Y es que funciona igualito que la anáfora. O sea, también es referencia a información anterior. Solo que hay un detalle. En la elipsis no utilizamos ninguna palabra. Para ser más exacto, lo que vas a encontrar es un espacio en blanco. Un vacío. Un silencio. Si quieres apelar al lenguaje musical, un silencio. Lee conmigo. Dice, Pedro se graduó en la uni. Él estudió la carrera de ingeniería civil. No quería ser uno más del montón. Dime tú. ¿Quién no quería ser uno más del montón? ¿Quién? Pedrito. Pedrito. Efectivamente. Aquí, antes del no, yo podría haber colocado Pedro. No quería ser uno más del montón. ¿Sí o no? Es más, puede haber colocado él. No quería ser uno más del montón. Mira, hasta podría haber colocado este. No quería ser uno más del montón. Suena feo, pero este. Pero no lo hemos hecho. Lo hemos dejado el espacio en blanco. Ese espacio en blanco es la elipsis. Y está haciendo referencia, ¿a quién? A Pedro. Tú mismo eres, ¿ah? Hay una elipsis más. ¿Cuál es? A ver. Escribe en el chat. Hay una elipsis más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Decidió, dice Diego. Decidió. Claro, Pedro. Aquí está, Sergio. Aquí está. ¿Quién decidió hacer un posgrado? Pedro. Aquí está, Pedro. Este espacio en blanco está haciendo referencia, ¿otra vez a quién? A nuestro amigo Pedro. Efectivamente. Eso se llama una elipsis. Ahora, estos referentes textuales que te acabo de mostrar, nos van a ayudar bastante a poder completar la información de los ejercicios. Nos van a ayudar bastante. Lo vas a notar, ¿ah? Lo vas a poder notar con bastante rapidez. Hasta ahí, muchachos. ¿Se logró entender? Colócalo, por favor, si no, para repetir. ¿Qué dicen, gente? ¿Qué dicen? Sí, todo bien. Todo. En mancha. Chévere. Bien, señores. Vamos, entonces, a mirar la estrategia de resolución. Paso número uno, leer las oraciones con el detenimiento y determinar el tema central. Listo. Número dos, identificar los referentes y conectores lógico-textuales que presente el texto. Listo. Mira, 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 mira. Identificar los referentes, ¿no? Hay que ver, aquí tengo una catáfora, ¿no? Aquí tengo un elipsis, aquí tengo una anáfora. Hay que identificar esos referentes. Son los rastros que vamos a tener que observar. Y los conectores lógicos, también. Hay que mirar los conectores que aparezcan ahí en esos enunciados. Luego dice acá. Paso número tres, inferir a partir de los datos dados en el texto, qué tipo de información falta incluir. Hay que hacer inferencias sobre, a ver, aquí debería venir, ¿no es cierto? Una explicación, aquí me está haciendo una caracterización. Acá está definiendo. Debería inferir lo que falte, ¿vale? Y la cuatro dice marcar la alternativa que contenga información pertinente. Eso es lo más fácil del mundo, ya sabes. Hay que marcar la clave, ¿vale? Vamos a ver una preguntita, ¿de acuerdo? Tú me vas a ayudar. Yo te voy a dar tiempo para que puedas leerla. Y luego, y luego, vamos a hacer la revisión, ¿de acuerdo? Pero primero tienes que leerla tú. Señores, 30 segundos, 30 segundazos. Lee, por favor, con calma, con tranquilidad. Y si ya lo tienes, le indicas a la compañera travesaño para que me indique cuál es tu clave. A leer, por favor, señores. Lo que va a hacer ahí es caracterizar este racismo. Entre países europeos y de América Latina. Y luego dice, ¿cuál es la característica? Son incomparables, son distintos. Totalmente distintos. O sea, el racismo en Europa y el racismo en América Latina son totalmente diferentes. Y mira lo que hace inmediatamente, ¿eh? La número 3 te dice, por ejemplo, en países anglosajones. O sea, países que son de habla inglesa, ¿no? Por ejemplo, si es Europa, estamos hablando básicamente de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Dice, el racismo de los blancos contra los negros se expresa en la separación de ambos por medio de una objetivación hacia los segundos. O sea, ¿qué hace el blanco? El blanco mira al negro, se separa de él y lo trata como si fuera una cosa. Lo objetiviza. ¿Te das cuenta o no? Esa es básicamente la idea. Pero mira cómo estamos yendo, ¿ah? Primero en la 2 te habla Europa, América Latina. Luego en la número 3 está la D, Europa. ¿Qué cosa debería venir en la número 4? América Latina. Por un tema de lógica, acá se debería hablar de América Latina. Claro que sí. Ahora, y si miras la número 5 dice, verbigracia. En Perú, usar la palabra indio teniendo también sangre india, supone negar parte de la propia identidad. Ahora, tú recordarás esto, ¿ah? Verbigracia, ¿qué significa? ¿Se acuerdan ustedes o no? El conector verbigracia, ¿por qué otro conector se podía reemplazar? Ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, si aquí dice, por ejemplo, en Perú, entonces ya estamos siendo mucho más particulares, ¿sí o no? La relación 4 definitivamente debería hablar sobre América Latina. La letra B, chao. La letra C, chao. La letra D, chao. Solamente tenemos la A y la letra E. Pero hay un pequeño problema con la letra E, mira. Dice, en Latinoamérica, hasta ahí todo bien, el racismo como fenómeno cultural es muy evidente. Pues en Perú, la palabra indio tiene sentido peyorativo. Espérate, aquí está hablando ya del Perú. Pero yo recién en la 5 estoy introduciendo al Perú. Cuando digo, por ejemplo. Entonces, lo que está pasando aquí en la letra E es que estamos teniendo un pequeño problema de repetición. Señor, ¿qué marcamos entonces? La letra A de avioreta. Efectivamente. Esa es la respuesta. ¿Todo bien, señores? Vamos a la pregunta número 2. Tú mismo eres, ¿ah? Tú mismo eres. Concéntrate, por favor, concéntrate. Esto es matemáticas, ¿ah? Así que tú deberías acá sacarla, pero... Al toque. Vamos. La gente de la mañana no pudo. Te comento a ti, Daniel, y les comento acá a los chicos. Yo creo que esta gente sí va a poder. No, si ahora que estuvimos con Matilde, en el aula anterior nomás, en la primera hora, tampoco pudieron. No, no pudieron. Y en mis aulas tampoco pudieron, ¿ah? En la mañana. Nada, nada. No sé qué le pasó. Una chica lo resolvió por la mañana. Mariana, me acuerdo su nombre. ¿Ah, sí? Tenía que terminar en Ana, pues, su nombre. Que lo resolviera. Ay, güey. De donde sea, ¿no? No sea envidioso. Si no termina en Ana su nombre, entonces es mujer. Y si no, entonces, este... Deje concentrada en sus alumnos, profesora. Barquito. Tienen barco, 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 barco. Están marcando barco. Barco. Ya. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos por aquí. ¿Tú qué dices? Ah, bien, ¿ah? Todas, 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 todas. Yo no te dije que esta gente sí la hacía. Sí, sí. Todos, ¿ah? Mancha. Claro. Si te dice, aquí te dice, ¿no? El emperador Augusto había acuñado un denario de 3,3 gramos con un porcentaje de plata del 93%. O sea, casi todo era plata. Sin embargo, los severos, se entiende que es una dinastía, para afrontar la necesidad de liquidez, redujeron la cantidad de plata al 50%. O sea, una monedita, ¿no es cierto? La mitad era de plata. ¿No? Toda la mitad era de plata. Ahí está. No sé qué dice la número 3, pero la 4 dice. En términos económicos, eso significa, está haciendo la aclaración, que se necesitaban 50 monedas para reunir la cantidad de plata de un denario de época de los severos. O sea, 50 monedas. Pero para tener esta cantidad, debería aquí haber solamente un 1% de plata. Si no, no podríamos cumplir con esta condición que se menciona en la 4. La respuesta tiene que ser la letra B de bote. Muy bien, muchachón, ¿no? Excelente. Bien hecho, bien hecho. Por fin un aula, por fin una. Sí, de hecho, ¿no? Porque de verdad que... Por la mañana, hasta me pidieron que repitiera el ejercicio. Que repitiera la explicación. Y yo, es en serio, chicos. Van a uni, les pregunté. Me odiaron. A ver, muchachos. Ya esta es un canapé para ti, ¿eh? Esta es un canapé, ¿eh? Aquí no debería haber una sola persona que se equivoque. Aquí sale por anáfora. Ya, vamos. A trabajar. Ya lo dije, ya lo dije. Buenas tardes. Buenas tardes. Dadito. Dadito. Sí, en mancha. ¿Para qué más, Daniel? Por las puras. Ellos deberían estar ya presentando la clase. Deberían estar exponiendo para nosotros. Sí, ¿no? Yo creo que mejor descansa, así que elige uno para que... Sí, ¿no? Para que explique los ejercicios de la práctica. Sí, sí, yo creo que sí. De verdad que me siento mal. Claro, pues, aquí es un tema de anáforas, ¿no? Cuando se dice técnica que se aplica hoy en día en oftalmología, porque mira, de la uno a la número dos, narrativo. Te cuenta el accidente, te cuenta que lo llevan al muchacho este adetado, lo llevan al hospital, ¿no? ¿Cierto? La única que habla de la técnica es esta que está aquí, fíjate. Amplificación del pulso borrojeado. Nombre muy gracioso, por cierto, pero es el nombre de la técnica. La respuesta es la letra D. Esa es la respuesta. Bien, bien, muchachos, bien, ¿eh? Excelente. La verdad que me ha gustado bastante su trabajo ahora. Así que vamos a darle la oportunidad a la compañera Ana para que pueda trabajar contigo. Voy a dejar de compartir. Y, para no perder la costumbre, tenemos un quiz, definitivamente. Atraco, ¿está bien? Ahí está. Ahí está, chicos. Señores, entren, por favor, al chat. Ahí está este. Ahí se te ha colocado como cinco enlaces como para que no te pierdas, ¿ya? Entra, por favor, rápidamente. Vamos a compartir esto. Ya están entrando. Ustedes ya saben, mira, a mí el profesor me ha dicho, aquella persona que entres sin su nombre, lo eliminas. ¿Qué le vamos a hacer? Órdenes y órdenes. Ya, vamos acá a eliminar al faltoso. Comparte la pantalla para mirar, pues. Estoy compartiendo. No, recién, ahorita. Siempre hay uno, siempre hay uno desubicado. Sí, hay, siempre hay. Sí, siempre hay el desadoptado del salón. Carlos Anchito P, el Sid Campeador. El Sid Campeador. Bueno, al menos, al menos eso garantiza de que algo de literatura, sí. Sí, 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 sí. Deberías adivinar a Sasha Gray. No la conoces, ¿no? Este, y también a Jordi ENP. Ustedes saben, ustedes, la profesora Ana no, 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 ella no conoce. Él cree que nosotros sabemos. Yo sí conozco, por si acaso. Gracias. Gracias, ¿no? Me puedo imaginar. Uy, me perdí un punto de vista. Hijo, conozco más de lo que tú te puedes imaginar hoy. ¿Tú creen que uno, qué cosa es eso? Sí, déjalo. Ah, ya, Sasha es la princesa de Disney. Ya, ya, yo tengo una melena, pero no, grandísima, ¿no? Frondosa. Sí, con rulos, rubia. Me voy a acomodar ese riquillo, mira. Riley, mira, Riley. Hay una dana, Paola, acá. O sea, se ha venido acá hasta la cantante. ¿Está bien, no? Que de México va, viene directamente a postular. Sí, no sé, fíjate, de repente hay una tocaya acá. Profesor, por favor. Revice. Sí, voy a darme el título. Usted, dígame, la elimina no la elimina. Voy a buscar un tour, ya, su tour. Su tour mundial. ¿Te ves acá? Ya, empezamos de una vez, creo. Dale. Lo digo, siempre hay su desubicado. Siempre hay la gente que no encaja. Ya, listo. Empezamos de una vez, entonces. Sí. John Cena. No sé por qué, pero algo me dice que el que puso John Cena lo pronuncia John Cena. Pensando que está comiendo. Sí. Ya, chicos, empiecen. ¿Quién ha marcado primero? ¿Quién ha marcado todavía? ¿Quién? No sé, está por encima de acá. ¿Qué dígame, profesor? Yo vino, yo voy eliminando. Ja, Maru, Cris, empezaron. Ahí está Olenka, ahí está Zarela. ¿Qué dígame, profesor? ¡Ahí está! Ahí, Sebastián. Vamos a ver cómo va la precisión. ¡Ah, bien! Mira, Daniel, la precisión. Mucho mejor que en clases pasadas. Y va bajando. Creo que hablé demasiado rápido. ¡Ay, ay, ay! Se mantiene más del 60%. La sal, la sal. No pude leer las claves, dice Brian. Liz, yo sé que tú vas a estar en primer lugar. Vamos, Baruch, vamos. Mantén al patriarcado adelante. Ya, Baruch, va 4-4. Bien. 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 No te preocupes, Carlitos. No te preocupes, Carlitos. La sal ahora para otra. Tengo problemas con... Tengo problemas, no puedo entrar. No te preocupes. Ajá. 4 de 4, los 6 primeros. Qué bonito. Esto me está gustando. ¿Cuántas preguntas son? 10. No sé. Bien. Uy, Baruch. Se confundió en una. Igual que Liz. Están resolviendo juntos, creo. ¿Están haciendo cuarentena juntos? No creo. Sí, no. ¿Qué pasó con Julio? ¿Por qué? Julio está al final ya, pero... Uuuuh. No, está marcando por marcar. Julio, ¿por qué? ¿Te acuerdas que la semana pasada una persona marcó así al toque todos? Sí. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. Tienen que ir tranquilos. Pero esa persona quedó en primer lugar. No me acuerdo quién era. Sí. 5 de 5, Sebastián. Bien. Lento, pero seguro, hijito. Mira, por eso estás en primer puesto. ¿Quién es Kaneki? Hay alguien que se llama Kaneki. Kaneki, a ver. Estoy a punto de eliminarlo, a pesar de que esté en primer puesto. No creo, ¿no? Kaneki. Identifíquense. Lo voy a googlear, ¿eh? Porque... No sé por qué no tengo confianza en esta gente. Con todo el respeto que me merecen, ¿no? Por cierto. No confío. Te respeto, pero no confío en ti. Eso. Bien, Daniel. Ah, Parú volvió. Bien, Ángela. ¿Cómo vamos acá? Julio ya terminó, pero... Ken Kaneki. Ah, sí. Ah, mira tú. Uy, ¿de acá qué pasó? Parece que es un personaje de anime. Ken Kaneki. Parece, ¿no? José María Herguedas, mira. Está concursando aquí a este... Salió su tumba. Ah, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta que la gente ilustre esté jugando. Me siento motivada. ¿Qué dice Brian que está en el 36? Naranja, ¿no? Cina tampoco. ¿Dayanita también está? No sé qué Dayanita será. Me da miedo preguntar, Daniel. ¿No es la de... ¿No es la de WhatsApp de JB? ¿También está estudiando acá en Siempre? Hay gente ilustre acá. Sí está. Claro, pero si está estudiando... José María Herguedas, Dana Paola, John Cina. ¿Por qué no podía estar Dayanita? El Sid Campeador también estaba acá con nosotros. Ángela, tú sí, ¿no? Ángela y Liz, mira. ¿Qué pasó con Baruch? Se quedó, ¿no? Baruch está en sexto lugar. Ken Kaneki es de la serie Tokyo Ghoul. Creado por Sui Ishida. ¿Lo eliminó? Falta Touka. Está en primer lugar, Daniel. Kaneki es que es pareja de Touka Kirishima. Si tienes a Touka Kirishima... Vale, voy a estar ayudando entonces. Lo está ayudando, Touka, lo está ayudando, seguro. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Yo termino, yo estoy en primer lugar. Ángela, vamos, de confiante. Celia, ¿no? Yo creo que sí, Ángela. Seba también. Y Orenka. Mira, Orenka está bien también. Y ahora, vamos. Tal vez. No, no. Bueno, Ángela y Alicia terminaron. Celia no llega. Sebastián, sí, yo creo. ¿Cuánto le faltan? No, Celia decía, Sebastián, sí. No, Celia no. O Lengua también lo pueden lanzar. Ahí está, no digo. Estábamos eliminando a la gente. Amir Antarkos. Amir Antarkos. ¿Qué le habrá pasado, Amir? No lo sé. ¿Lo eliminamos o no lo eliminamos? Miguel Ángel está acá. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel? De repente están dando las explicaciones en el chat. ¿No? Nada. En el chat solamente están en este... Miguel Ángel dice que están del... Ah, el Inter, dice. El Inter. De Porto Alegre. El Inter de Milan. El Inter de Miami. ¿A qué Inter te refieres, Miguel Ángel? Sí, porque eso sí. Ah, se rayó el jueguen. Alguien saltó, alguien saltó. Alguien saltó. Olenca y Zarela pueden alcanzarlo. Me pregunto quién es Caneki, pues, Daniel. La curiosidad. ¿Quién es Caneki, eh? ¿Alguien es Caneki? A ver. Santos y Amosa Díaz dice, yo soy Caneki. Jaro le pongo a poner un otaku. Muy bien, hijo, bien. Oh, mira. Olenca tiene la posibilidad, ¿ah? Creo. Puede ser. De desvangar a Caneki, ¿no? Zarela también, mira. Caneki está muy sobre. Caneki está muchísimo más cerca. Caneki está muy sobrevalorado. Polito. Y no, Olenca, te faltó poquito. Bien, Zarela. Tú sí, ¿ah? Bien, Zarela. Uy, descartado Caneki. Miguel Ángel pone, espéreme, fuera de acá. Espéreme. ¿Quién es Dios? Mira, no me he dado cuenta. ¿Quién es Dios? Que también está Dios acá con nosotros. Está bien, imagínate. De verdad, hay que hacer mucho más juicios, ¿ah? Daniel, me está gustando esto. Está Dios acá. Y tú eres atea, ¿no? No creen en ti, Dios, ¿ah? A ver, imagínate. Con todos los problemas que hay ahora, con la pandemia, estás jugando cuises, Dios. ¿Quién me tiene que confiar, Daniel? Miguel Ángel le pone, espéreme. Saludos a la gente católica. Espéreme, espéreme. ¿Vale pasar claves? Ya creo, ¿no? Ya creo. Cuatro y cinco y ya empezamos. Sí. A la resolución. Mira, mira, ¿ves? Es que acá tiene poderes sobrenaturales, Luis, Daniel. Dios llegó, ¡upa! Dios llegó. Por eso te digo, ¿te has dado cuenta? Es que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ah, su 10.380 puntos. ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde está Satanás? Ahí te llega Satanás. A ver, pregunta, pues, Daniel. ¿A ti qué te contestan? A mí no creo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? A ver, ¿Dios? ¿Existes? Diosito, ¿existes? Para creer en ti. A ver. Miguel Ángel está mirando. Está yendo con todo, ¿no? Espéreme, espéreme. Está llegando, corriendo. No se vale chantear, pues, Miguel Ángel. No te pases. Así no se vale. Ahorita termina el juego y se acabó. Ya está. Miren, Miguel Ángel está en tanto repuesto. ¿En serio? Oye, pero ahí me ha entrado último y está sexto. ¿Dónde está ahorita? No, Miguel Ángel está tercero. Tercero. Ustedes distraen, dice. Es un sinvergüenza, Miguel Ángel. Es un sinvergüenza. Mira, Miguel Ángel está en segundo lugar. No me parece. No, 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 no. Yo pongo Zarela. Yo pongo Zarela en primer lugar. Ya, pregunta. ¿Te han contestado o no? Ya vamos a terminar. De una vez. Dios es invisible a los ojos humanos. Zarela, Miguel Ángel y el omnisciente. Ajá. Ahí está. Mira, este sujeto yo lo vi hace dos minutos abajo también, que recién había este. Dieguín. Sí. Está bien, ¿eh? Dieguín. Ya, a ver. ¿Quién será? Dieguín también. Ya. Meditaciones. Ya, de las anacondas. De las anacondas. Ya, a ver. Vamos de una vez a empezar esto. Ya, chiquitos. Me avisa, Daniel, si se está viendo los ejercicios. Todavía estamos con la de, yo tengo la imagen de, una imagen negra. Ya, sí está cargando acá también. Ya, ¿se ve el primer ejercicio, el de las anacondas? No, todavía no. ¿Me avisas, Daniel? Sí, todavía no. ¿En serio? Sí. Bueno, en realidad estás con bastante lajanita. Sí, ¿no? ¿Lo puedes compartir tú, amigo? Cosa que ahí explico. Claro. Bueno, parte no génesis, ¿no? De parte de las, este, es el proceso que están cumpliendo aquí las anacondas verdes. ¿Por qué es la letra de la clave? La número 3 es la que más te ayuda, ¿no? Te dice pruebas de ADN, confirmaron que estas crías. Si te dicen estas crías, esta quiere decir que esa referencia, que es una anáfora, tiene que aparecer en la oración número 2. Bien. Ahora te dice, de más de medio metro de largo cada una. Eso quiere decir que las crías, pues, deben ser de una especie grande, porque, este, bien, este, bastante, ¿no? Medio metro de largo. Habían nacido sin necesidad de un macho. Entonces, tienen que presentar las crías, están introduciendo en la número 1 que probablemente se haya hecho un estudio. Y justamente eso es lo que cumple en la letra de dos crías de anaconda verde habían nacido en una exhibición en la que solo había hembras de la especie. Y eso se confirma justamente en la número 3, en la número 4, sobre todo, con la presentación del partenogénesis. Entonces, confirmado la letra E. Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Ajá. La número 2, chicos. El tema es el surgimiento del día de descanso, ¿no? Que es el domingo, el surgimiento del descanso semanal. Antes solamente se descansaban cuando había fiestas religiosas, ¿no? Eso es lo que te dice la número 2, un conjunto de días de descanso que coincidían con las fiestas religiosas y solamente ahí podíamos descansar. Imagínate, está bien, en ese entonces hubo un cambio. ¿Por qué? Porque la número 4 dice, fue hasta el año 321, durante el gobierno de Constantino I, que se decretó la sacralización de un día en concreto, a la semana, el domingo. Todas las semanas en ese entonces, entonces, se descansaba ese día, ¿no? Y era un día semanal. Justamente esa información, que debería tener la número 3, debe enlazar ese cambio. De descansar solamente en las fiestas religiosas, a descansar semanalmente. Justamente, la información de la letra B cumple con este enlace. Pero estos días de azueto, que está siendo conectado a lo que está mencionando la número 2, los días de descanso, no iban asociados a ningún ciclo de descanso semanal. Y se da el cambio en la número 4, con Constantino I. Así enlaza la oración. Bien. Pasamos a la número 3. Ahí está. Dice, hay un estereotipo, las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez mejor que los hombres. Mentira. En realidad sí, porque justamente el texto te dice que se ha presentado una investigación, se ha hecho una investigación, y sobre todo la que te ayuda más chiquitos en este texto es la número 5. Los resultados fueron contundentes, ¿no? De hacer varios estudios, no existe diferencias de género sustanciales en el rendimiento multitarea. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tanto los hombres como las mujeres igual pueden realizar las mismas cosas a la vez, y igual ambos pueden desenvolverse muy bien, ¿no? En este multitarea. Entonces, en la número 2 tiene que haber una información justamente que te hable sobre esta conclusión. ¿Por qué? Porque la número 3 dice para demostrarlo. Ahí hay una anáfora, si te has dado cuenta. Entonces, ese hecho se va a demostrar y va a concluir en la número 5. Justamente por eso es la letra B. Esta creencia ha sido desmentida por un grupo de científicos y empieza justamente a explicar la investigación y los resultados. Muy bien. Listo. Este, Daniel, ¿puedes...? Ah, no, no, yo tengo el chat acá, ya. Espérenme un ratito. El alumno Diego Cárdenas Arias no es del... Miguel Ángel, ¿qué pasa? Hay alguien... Si quieres... Lo que pasa es que me están informando que hay alguien que no está en el grupo, que no es del grupo de este salón. Hay que retirarlo. Diego Cárdenas Arias. Se fue. Se fue. Ya se fue el tío. Tiene el link de todos los salones. Ya, voy a informarlo ya, chicos. Voy a informarlo. Y ahí está. Ya, está bien, está bien. Yo lo voy a informar, chicos, no se preocupen. Ya noten el nombre. Ya le tomé foto. Bien. Continuemos. Casos de corrupción. Estos son ejemplos. No, no se puede determinar el primer caso de corrupción, pero luego te están dando algunos ejemplos que probablemente son los que aparecieron primero en la historia. La número tres me habla de un caso que pasó en la etapa de Ramsés, ¿verdad? Y solamente me dice que pasó un hecho en la historia de Ramsés, y te deja con la miel en los labios, ¿no? Como para decir, ya, ¿pero qué pasó? Y luego la número cinco te habla de otro caso, en épocas de Demóstenes, y justamente te están explicando cuál es el caso. Entonces, siguiendo justamente la concatenación de ideas, yo tendría que, en la número cuatro, explicar específicamente a qué caso se refiere en la etapa de Ramsés. Bien, entonces, la clave por eso es la letra E. Ya, porque ahí te está explicando cuál es el caso de corrupción que se dio justamente en la época de Ramsés. Listo. Bien. Ajá. El ejercicio de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, ¿no? Este, empieza hablando de Nicolás Maduro, chicos, pero en la número tres, termina hablando de Hugo Chávez, y lo menciona, ¿no? Dice, sin embargo, al mismo tiempo sí debe hacerlo, o sea, sorprendernos por qué Nicolás Maduro está arriba en las encuestas, porque el grueso de esos mismos sondeos aseguraban que el 80% de los consultados reprobaba la gestión del sucesor del fallecido Hugo Chávez. Mira, ya lo están mencionando. La número cuatro probablemente puede estar ligada a este personaje. Ahora, lo confirmamos en la número cinco, dice, porque es considerado como el principal responsable de problemas como la consciente escasez de alimentos. Si empieza la número cinco con un conector causal, está presentando la causa de un hecho. Esto de acá debe ser una consecuencia, ¿está bien? Entonces, justamente por eso encaja la oración de la letra C. El 60% de ellos, ¿está bien?, creía que era necesario y urgente que dejara el poder. ¿Quién? Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque era considerado como el principal responsable de esa naturaleza. Bien, llegamos a los estadísticos. Muchísimas gracias. Igual ustedes tienen el PPT en el aula de urgencia.